¿Cómo están amigos del magazine de la radio en YouTube? Tenemos hoy a María Paula Cano, ella es gerente de asuntos corporativos de Pépsico para América Latina. María Paula, buenas noticias de Pépsico, ¿qué nos traen en esta ocasión? Hola, mil gracias por la invitación, pues hoy venimos con una campaña que acaba de lanzar Papas Margarita, que es por una sonrisa, estamos convencidos que en la medida que le pongamos la sonrisa a todo, las cosas serán mucho más fáciles. ¿Qué se persigue con esta campaña, además de aumentar el consumo de papas fritas que son muy sabrosas? ¿Qué más buscamos con esta campaña? Bueno, uno, que le pongamos una sonrisa a todo, es por eso que estamos lanzando en todos los empaques de Papas Margarita, tenemos estas sonrisas, son 42 motivos diferentes para que se diviertan con ellas, los suban sus redes sociales, gocen con su familia, con sus amigos, y adicionalmente tenemos un motivo social, queremos ayudar a la Fundación Operación Sonrisa Colombia a devolverle la sonrisa a las personas que más lo necesitan. Una linda labor, hay muchos niños, ¿hasta cuándo hay plazo para que las personas que tengan labios, le poniendo el paladar hendido, se inscriban a esta campaña? No, tenemos hasta el mes de junio para que estemos durante todo este tiempo en la campaña, entonces todavía hay tiempo para que todas las personas se vinculen a esta hermosa campaña. Es María Paula Cano, gerente de Asuntos Corporativos de Pépsico para América Latina, acuérdense en el magazine de la radio y suscríbase aquí, es muy fácil. Buenas tardes.